¿Dónde están los genios de antaño? Los genios de hoy al oído hacen daño ¿Dónde están los genios de antaño? Los genios de hoy al oído hacen daño ¿Dónde están los genios de antaño? Los genios de hoy al oído hacen daño ¿Dónde están los genios de antaño? ¿Dónde están? Sí, sí, ¿dónde están? ¿Dónde están los masters de otro tiempo? Cogían la guitarra y les pecaban fuego Iban de tripis hasta el cuello Y aún así se salían en cada directo Hoy se lo veo que julas oyéndote warnings Por pereza imitarse a aquellos llamados ¿Os gusta mulsos de rollo británico? ¿Os empaparan en el estilo americano? Acepto inglés y guitarra al revés No oculta el hecho que fue otro quien tocaba con los dientes No sabe quién ni por qué Pero otros muchos dejarán estilos sin tener que copiar a la gente Escucha bien estos tres Los únicos auténticos y originales Siempre dicen lo que sienten Y lo que sienten es que Ya no quedan verdaderos genios Solo queda gente que miente Vivos, vivas, letras vacías Será por lo que fumaban en aquellos días Muchos mueren jóvenes Como el Mide Yo no os pabile Y no, no los ves Cualquiera aprecia lo que suena Siente dónde está la crema Desprecio para la macarena Si se toca la nota que toca La gente se vuelve loca Se vuelve loca La industria crece La buena música perece A ver si se arruina Como parece Y nos dejan tranquilos los oídos Dejad tranquilos a los niños Si se cocina sin fundamento Es como un cigarro sin condimento Una cosa del momento La cosa no perdura Si no se suda Por dinero No se te ocurra Dónde están los genios de antaño Los genios de hoy al oído hacen daño Dónde están los genios de antaño Los genios de hoy al oído hacen daño Dónde están los genios de antaño Los genios de hoy al oído hacen daño Dónde están los genios de antaño Dónde están, sí, sí, dónde están ¡Suscríbete!